Muy bien, doce y treinta y dos, aquí tengo, como ya se los presenté, antes de que se vaya Carmen Saibiki, el señor Rodolfo Baquerizo Blum, vinculado a los medios de comunicación desde el año mil novecientos ochenta y ocho, donde hizo una tenue aparición en un periódico. Luego, en el noventa y dos, uy no, apaga el teléfono Rodolfo, o sea es el colmo, lleva años en televisión y tienes el teléfono prendido. Querida, la televisión yo lo hago a las once y cuarenta y cinco pm. ¿Y nadie te llama a esa hora? No, 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 ahí sí lo pongo en silencio, pero ahorita, perdón señores, ustedes dan fe que son las doce y media. Ya dice que nadie te llama a esa hora. A las once y cuarenta y cinco el que llama te está descerebrado. Bueno, ya, ya, ya. A ver, dale, a ver, ¿de qué quieres hablar? Hola, ñaños. Ok, espera. Uy, le salió. ¿Qué? Yo pensé que ya habías abandonado eso. ¿Tú crees que soy como tú? Aquí con Marielita hay que andar con el florete rápido, porque si no uno sale ensartado. ¿Cómo? Ensartado con el florete. Le voy a tener que regalar el código de honor del marqués de Cabriñana para que se entere que las tres armas, claro que las damas no pueden batirse a duelo, las tres armas para el batirse a duelo son sable, espada o pistola. Claro que sí. ¿Y tú te has batido a duelo con qué? Con la lengua nomás. Con la lengua nomás. O sea, nunca he tenido, ni yo he retado a nadie, ni nadie me ha retado a duelo. Mira esa fichita. Mira esa belleza. Donde yo a Stalin le digo economista, me botaste todo, donde yo a Stalin le digo economista, arquitecto, ingeniero, hasta Vedet no se pone bravo. Amores. ¿Cómo que Vedet? Él es bello. ¿Y la cabarrita? Esa es al de noche, los jueves. No, usted no puede decir cabarrita a esta hora. Pero, ¿cómo usted puede controlar toda esta hemorragia de emociones aquí y de talento con mi amigo? ¿Y quién habla? ¿Y quién habla? Es lo mejor, ¿quién habla? Pero me dejaron mal puesto el cuadro. A ver, pero ahí, ¿sabes qué? Me gusta más a mí. ¿Te gusta? Claro. El cuadradito, al estilo Picasso. Le da un toque, no sé si es Picasso. Claro, es Picasso. Ahí déjalo, ahí déjalo. Uy, viene el gordo, nos frenamos. La entidad se da un poco en una estructura bella, ¿no? Eso es todo recto, cuadrado. Las cosas miradas. ¿Por qué es tan bella, Mariela? ¿Por qué? Ay, hermano. No lo alborotes, no lo alborotes. Es una pregunta que yo llevo cuestionándome desde el año 92. Hace 27 years ago. Con gusto lo alborotas está ahí. Exacto, para que da cuerda. A ver, chicos. Le decían Dorian Gray. ¿Dorian Gray? ¿Por el retrato o por qué? No, el retrato no, no seas malo. Allá afuera está un retrato con Marielita y está perfecto. A los 50. ¿A los 50? Sí. Claro, mira. Parece que no ha avanzado el tiempo sobre ti. ¿Sobre Rodolfo? Tú has avanzado sobre el tiempo. Otro que viene fumando. Otro que viene fumando. Hermano. 65, ¿no? Sí. 65, ¿está bien? ¿Y tú, Stalin? ¿Cuántos tienes? 38. La edad de piedra. No, dime, dime. La de Cristo. No, no, no. Esa no es la de Cristo. Tiene que la traduzca. Este individuo es malo. A ver. No, él no es malo. Él no es malo. Tú tampoco. Él todavía no está en... No, yo soy malísimo. Él todavía no está en la etapa de la edad de los metales. Está de piedra, hermano. Hay piedra para que veas. Es duro. Dios mío. Y en esa etapa... Duro como una roca. Y en esa etapa me puedo volver primitivo. Ay, Dios mío. Totalmente. Totalmente. Pero ustedes son primitivos. Pero ustedes son primitivos. Eso es lo interesante de ustedes. Pero somos como una racionalidad. Él es primitivo porque él le da de piedra. A mí me encanta... Yo soy de la edad moderna. Estamos al aire. Sí. Estamos al aire. Estamos al aire. A mí me encanta la actitud primitiva de Rodolfo Vaquerizo. ¿Cuál actitud primitiva? Él dijo que era primitivo. Siempre la tienes. Estalí la tiene a veces. Estalí. Estalí. ¿Quién dijo que era primitivo? Tú o yo. Gracias. Pero por la edad de piedra. Pero yo porque te conozco, Rodolfo. Ah, bueno. Ella tiene otra dimensión de tu primitivismo. Perdón. Podría usted tener la bondad y la amabilidad enorme de decir primitivo. Porque el castellano es tan rico que tiene cada palabra como seis acepciones. Así es. ¿En cuál de ellas? Primitivo mentalmente. En la que te quieras ubicar. Yo lo sé. Pero bueno, en todo caso, chicos... Él quiere estar en el primitivismo del homo sapien. En el primitivismo del homo sapien. No, hermano. Si se ha ido en una época infeliz. No había que comer. A ver, chicas. Ya, vamos un ratito. Ya, ya, ya. A ver, a ver. ¿Se vieron el guasón, el Joker? ¿Alguno de ustedes dos se la vio? No. Yo voy a Maríaca todos los días. Todavía no quiero ver la película. No necesito. Si Maríaca para Halloween se... A ver, Marielita. Marielita, es como el día... Es como que el día de las brujas no hay que ponerse máscara. Ah, más o menos. ¿Qué, qué, qué, qué está listo? Que el día de las brujas no hay que ponerse máscara. Nada. No, no, pero te cuento una cosa. Oye, bruja, Mariela, por ejemplo, usa la Rainbow 3 para mover. ¿Ah, escucha? La Rainbow 3. ¿Acaso que pasé por tu caso? Me pasaron un dato. Por favor, Marielita. Porque ya coba nada. El no sabe. El no sabe. El no sabe. El no sabe. Sorda y aspira. No hace todo, todo. Chicos, también estamos en www.marielatv.com. Mira, ahí estamos. En directo y también en Instagram Live. Y obviamente en radio. Te han puesto ahí. Te han dado una evidencia. Yo para que no se porten mal, ¿no? Para que no abran las piernas, para que no se anden en la nariz. No me vas a acordar de un amigo que habló sobre tus piernas. Ay, no. Hay dos maravillos. Yo conozco. Yo conozco. No, pero comencemos. No, no, pero mi amigo fue tan precoz. ¿Precoz o procás? No, pueril será, pueril será. Precoz. Precoz se puede ser más a procás que a pueril. No, no, pueril no, porque el comentario capaz fue pueril. Pero lo pueril es de los niños. Por eso, puede ser un comentario infantil que tiene. No, pues tan infantil. También se vive. Como el comentario infantil sobre la pierna de Mariela Novo. Ay, Dios mío. ¿Qué tiene ese café? ¿Qué le ha puesto? Mariela, le vamos a decir que habló sobre sus piernas coloquialmente. Nada más. Coloquialmente. Es mejor que así. Sí, porque precozmente, precozmente es que a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, o cuando él tenía 15 años. No, precozmente él, pues, el amigo de él. El amigo de él. Ya, pero ¿qué dijo? ¿Lo puedo decir a él? Sí. Sí. Para comenzar, dijo que sus piernas estaban mal ubicadas en el momento que estaba sentada. No. ¡Qué raro! ¿Cuándo fue eso? ¿El 31 de febrero? No me dejes seguir hablando, por favor. Por favor, por favor. Por favor, porque lo que avanza realmente es... Muy bien. No, 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 no más, no más, no. Yo recuerdo el año 92 cuando Mariela hacía las entrevistas en El Cable. Ya. Y obviamente el año 92... Puso El Cable a tierra. Es hace 27 años. Ya. ¿Hace 27 años? Sí, hermano. No puede ser. Sí, hermano. No ha pasado. Hace 27 años la señora era igual de inteligente, igual de avispada, de pilas, pero tenía 27 años menos de vida, de experiencia. Ya. Y entonces a veces pagaba. Pagaba, ¿no? Y en el cable de la televisión te filma todo. Ya. Queda grabado y que en ese tiempo no había el WeTransfer, pero de todas maneras se podía sacar una copia. Gracias a Dios no vivimos en la época de redes sociales, porque qué problemas hubiésemos tenido, ¿no, Freddy? Preguntar a Jané de Nostrosa. Bueno... A ver... ¿Señora le dicen Sharon Stone? Ah, claro, claro. Hay un meme famoso. A ver, Rodina. Dice Mariela que ahora puso el cable a tierra. Hace rato. Claro. No, no pregunto yo. Ahora. Bueno, ahora cuando estás hablando de que ese cable antes, ¿no? No, al cable lo hicieron tierra por no decir otra palabra. Perfecto. No creo que quieras que la diga. Comienza con M y no es ni mantequilla, ni mostaza, ni mermelada. Muy bien. Bueno, ok. A ver, chicos, empecemos con el tema que hemos venido a tratar. Sí, va a hablar de en serio. ¿Cuánto hay que pagar si no dice... Voy a hablar en serio, chicos. Voy a hacer todo coloquial, porque esto de chicos de una vez para darle una propina. ¿A cuánto es, a cuánto es, chicos? ¿A cuánto es? Ya que estás sacando billetes. Pero, ¿cuánto es, pues? Pues cuando te encuentras con un amigo que no has visto en años, y se escucha, y se te acerque y te dice... Oye, ¿por qué es que eres tacaño? Afloja. Pero, ¿cuánto, pues? Ya, ya, ya. ¿Cuál es la tarifa? Yo no voy a pagar sin decirme cuánto. Mil dólares. Mariela, ¿por qué usted no me dijo que me iba a encontrar con este personaje? A usted ya lo tenía previsto, pero a este personaje es de privilegio. Era sorpresa. Permítame, por favor. Gracias, hermano. Igualmente. ¿Sabes por qué, Stalin? ¿Sabes por qué? Nos engañó a los dos. Porque contigo siempre cuento, pero con Rodolfo siempre es un poquito difuso, ¿no? No, con Rodolfo siempre es un cuento. Difuso. Exacto. Es difuso, claro. A veces aparece, a veces no. En 27 años los golpes, las indirectas. Lo has asimilado tú. ¿Sabes qué? ¿Para qué voy a hablar? No, no. El otro día me dio una charla sobre el cannabis que yo dije, Dios mío, yo no lo quiero escuchar. Todavía estás tú de facilitador del cannabis. ¿Pero el terapéutico o el otro? No. No, no, pero dime. Yo me jubilé en el año... O recreacional. En el año del año de 1978. ¿Te jubilaste? Después de haber sido un activo miembro. ¿Pero por qué has dejado esos placeres de la vida que me parecen importantes? Porque me jubilé, hermano. Porque si hubiera seguido al ritmo que iba, no estuviera aquí. Si no, hace mucho tiempo en el otro barrio. Pero no por la cannabis, como tuve el gusto de explicarle a Marielita, sino por otras cosas mucho más fuertes. Porque la cannabis, pese a que un grupo de ignorantes dicen lo contrario, gente que nunca en su vida ni siquiera la ha probado, hace menos daño que el cigarrillo y que el alcohol. Yo te quiero hacer una pregunta del cannabis. Pero yo ya no fumo, por si acaso. Yo te quiero hacer una pregunta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Efectos colaterales. Ninguno. ¿Falla hidráulica? Falso. Mental, falso. Falla de memoria, falso. Yo, hermano... Eso debería preguntar Mariel. No, yo no sé si este mal tiene falla hidráulica. No, no, no. Yo le pregunto si tiene falla hidráulica. Yo no sé. Lo grave, lo grave, lo grave, lo grave sería... No, espera, espera, espera. Lo grave sería que tuviera grave... Lo grave sería que tuviera falla mecánica. Es hidráulica. No. La mecánica no, no es hidráulica. No, hermano. Eso es falla hidráulica. No es aquí del señor. ¿Ah, sí? ¿De las fallas hidráulicas? No, no, no. ¿De qué, por Marielita? No sé si pueden darte esa información. ¿Ah, sí? Claro. Usted no es la persona. El señor era muñeco. El señor era muñeco. El señor era muñeco. Muñeco, loberpo, loberpo. Eso sí. ¿Con esta cara? Con esa forma. Con esa lengua. Con esa lengua. Es de la lengua. Con esa lengua. Era muñequísimo. Así es. Me han traído a difamarme. No, no, no. Es un reconocimiento de tus virtudes. Pero gracias, gracias por haberlo. Esa es la que me diga. La señora conoce. Se te escapó. Yo. Ay, ya se te escapó. Mi causa en Roma está avanzada con el vicepostulador. ¿Qué? Baja la santidad. San Rodolfo de Guayaquil, virgen, mártir y confesor. No puedo ser. Me parece perfecto. Y sabiendo eso, y sabiendo eso, me tira estas descargas en público. En público. Va a llamar el vicepostulador a reclamar. Ay, Dios mío. Dios mío. A ver, chicos. Pero un ratito. ¿Por qué se ríe usted de que yo tengo un vicepostulador de la causa en Roma? Porque no te creo capaz de haber hecho ese... Sería burlarse de Roma. No, no. ¿Cómo? ¿Qué declara? Perdóneme. San Agustín de Hipona, que es uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica, era re, 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 pu, 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 pu. Ya. Usted completa la frase. Pero re. Pero cambió. Pero cambió. ¿Tú has cambiado? Claro, cambió. ¿Y tú has cambiado? Por supuesto. Cuéntale la historia de San Tomás de Aquino, a ver si cambió. Claro. Todo el mundo puede ser pecador hasta que cambia. Oye, ¿qué opinas tú del cannabis? Maravilloso. No, no, no. Está bien. ¿Sabes qué? Se fue de pesca y entró otra cosa. Aquí me faltó Julieta Sañay. A ver. ¿Qué te la iba a tener? El cannabis. Tal vez la próxima vez que venga también está bien. Es una derivación de la marihuana. ¿Qué es esto que me la iba a tener? Oiga. Aquí, vuelte el machete. A ver, a ver, Julieta Sañay. Y por si acaso yo solo acepto bajo catálogo. Yo la conozco, la conozco y hace conferencias masivas sobre el tema. Yo quisiera saber cuántas veces ha fumado marihuana para hablar del tema. Nada más. Es la verdad. Ella. Ella. Así es. Yo creo que el cannabis es una bendición terapéutica. Osana en las alturas. Amén, hermano. Terapéutica. Osana en las alturas. Osana en las alturas. Hasta ahí el uso. Auxilio. Hasta ahí el uso y no el abuso. Vaya. Por favor. Por favor. ¿Qué es esto, Dios mío? Te estoy hablando. ¿Viste eso? Te estoy hablando. Dios puede decir. Yo lo dije desde el inicio. Bueno, sigamos nosotros en esta tertulia. Pero venga, María. Jamás he visto que usted haya corrido. Sí, que huye. Húyennos de más. ¿No lo sabe por qué? ¿Te tiene miedo a ti, hermano? No, a mí no me tiene miedo. Yo no. No me molesta que le hagas una oda a la cannabis, pues, amor. ¿Y por qué te molesta? Terapéutico. Tú no me importa que te conozco. He dicho, terapéutico. Ya. ¿Qué? Pero ¿viste esto? Oiga, Marielita. Tú no me importa. O sea, yo valgo estriple. No, es que tú ya eres uno. Ven, no, el juez me va a la gabardina yo solo. Yo soy un desahuciado. Ya no te preocupes. Pues, te estás desahuciado. El juez me va a la gabardina. No hay problema. Pero yo hablé. ¿Vale, gabardina? Yo dije que era que esto esté en televisión que te diga de tu cara. Tú no me importas. Oiga, Marielita. Yo hablé del cannabis terapéutico. Los vamos a invitar todos los bienes. Tengo una cosa, Stalin. Que esta señora tenga cuidado de nunca perderse un desierto y que yo tenga el agua. Porque como yo no me importo, no le puedo dar agua. Escúchame, Rodolfo. No serías capaz de dejarlo. Totalmente, porque no me importa. Esa es mentira. Bueno, a probar. Vamos al desierto. Vamos al desierto. Eres diaboso, generoso y bondadoso. Primero, has abuteado mi causa en Roma. Segundo, me he dicho que no importa. Si fuera hombre, ya lo hubiera retado a duelo. Su pregunta, Mariela, ha sido contestada respecto al cannabis. En esto, pongámosle seriedad, he dicho lo terapéutico. Así es. Y me parece una bendición. Lo recreativo, yo me lo reservo. Lo dejo en incógnito. Yo solamente... Porque no he sido ni practicante ni nunca lo he fumado. Nunca he fumado nada. No puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso. No tengo autoridad para hablar. Exacto. Nunca he fumado nada. Ni siquiera cigarrillos. Ah, mira tú. Tú eres un hombre sano, claro. ¿Quiere uno? No, no, déjalo. No lo dañes. No puedo creer que todavía te masturbes con un tabaco. Con un cigarrillo. Yo solo te voy a decir una cosa. Pero, escucha, Marielita, se masturba todavía con un cigarrillo. Todos estos individuos que hablan del cigarrillo y del cáncer al pulmón... ¿La ley de comunicación todavía existe? Sí, todavía existe. Pero ya no es la... Pero, pero, exacto. Existen otras cosas, por ejemplo... Y estamos en horario familiar. Existe, existe el... Por ejemplo, el porcentaje de publicidad que puedes poner en un programa, dependiendo de la hora, existe. Pero ya lo que puedes hablar, ya no está el imbécil de Ochoa aquí. Ya no. Ya como buen cobarde salió corriendo. Se fue a Supercom. No, se fue a Bolivia. Cuidado ahora que lo están tumbando Evo Morales, lo agarran a él y lo empalan. ¿Lo tumbarán a Evo Morales? ¿Me puede regalar un vaso de agua? Uy, sí, agua, café. Yo acepto vodka, por favor. Es del mismo color que el agua, como el ingeniero Febrez Cordero tomaba... Sí, sí, sí. El agua de él era vodka. Era vodka. Claro. Agua, café, tráiganle de todo esto, señor. Drogas no, agua. No, no, no. Bueno... Me encantan los que hablan de la marihuana y toman café, que es la cafeína, que es un estimulante. ¿Por qué la cafeína...? Estás loco, Rodolfo. La cafeína es un estimulante. ¿Qué te pasa? ¿Puedes poner el mismo nivel? No, 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 no. La cafeína es peor. Hágame el favor. A ver, dime en base a qué tú dices esto. Usted googlea, ¿no? Tú que lees tanto. Tú que eres un hombre tan entendido en tantos temas. Uy, ya me fue bien el golpe. Tú que tantas... Cuando te alaban... Ya te alaban. Preocúpate lo que viene. A ver, yo le hago una pregunta a vuestra, Mercedes. A su gracia adornada con todas las virtudes. Usted debe saber googlear, ¿no? Un poco. Ya, pero suficiente como para... Googlee cafeína efectos de... La cafeína es un estimulante, para empezar. La cafeína acelera el pulso... De acuerdo. ...y puede provocar problemas cardíacos. Aparte que las personas... Depende de cuántas tazas te tomes. Es correcto. Y de qué fuerza el café. Exacto. Y depende de la habitualidad. Debe estar la habitualidad. Exacto. Hay gente que se toma 6 y 8 tazas de café al día. Mira, yo por eso no tomo café. ¿Sabe lo que tomo? ¿Qué tomo? Guaraná. Ah, Guaraná. ¿Qué te la vende Lucio? No, él envasa otra cosa. ¿Qué? Por favor. Lucio, el expresidente, mi amigo, envasa otra cosa. Guayusa. Guayusa. Por favor. ¿Cómo confunde Guaraná con esto? Hermano, es que no está en nada, pues, hermano. Esta gente zeta, 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 que quiere venir aquí a chársela. Pero Lucio ya no quería ni la plata de todos los meses como expresidente. Fue el único que dijo que ya no la quería. Bueno, porque fue el único que se entregó a la justicia teniendo orden de captura. Alarcón también. Alarcón también, que ahora debe repetirse. ¿Cómo? Claro. Ah, que no escuchaste. El de ahora no se va a entregar nunca. No, no, no escuché. No, no escuché. No escuché. No escuché. No escuché. No escuché. Tiene sordera electiva, memoria selectiva. Memoria selectiva. Pero volviendo al tema, usted googlea cafeína y vea los efectos. Nada más. Es verdad. ¿Y el Guaraná que te hace? Es un estimulante. También. Pero es más sano que el hidáulico. ¿Cómo? No, no, no. Eso no es para la falla hidáulica. Así que usted sabe para qué. Usted debe tomar pastillas celestes. Yo afortunadamente todavía. Solo opcionalmente. Cuando uno hace referencia a la pastilla celeste, es una proyección psicológica de uso permanente. Error. Grave error. Porque la pastilla celeste yo la tengo prohibida. Porque fuera, no necesito. Prohibida. Ah, el corazón. Claro, prohibida. Por esa razón no puedo. Claro. Esa sí hay falla. No solamente hay falla hidráulica, sino también falla del corazón. Lo que pasa es que tú ya tuviste un infarto. Pero no fue nada. Yo me acuerdo. Una arteria lateral, chiquita, trifurcada. ¿Y qué estabas haciendo? Salí del noticiero. Yo en ese momento estaba en el... Esto fue el año 2004. Yo estaba en el... Fue la primera etapa del noticiero al cierre, que lo comenzamos en el 2003, con la gabardina y todo. Regresaba del noticiero a mi casa. Y ya en la casa lo que me sacaba... Sentí como que el estómago se me inflaba y un dolor, pero en la espalda. Yo nunca tuve un dolor en el pecho. Y gases. Entonces yo pensé que era un cólico de gases. Claro. Claro. Les presento Caroline, ella es de Saruma. Caroline. De Saruma. Tráiganos el café de Saruma. Yo ya le he dicho. Es excelente. Y nada que me traes, Caroline. Y también quiero el tigrillo, que también es de Saruma. Bueno, está bien, Caroline. El otro día dijo... Es suficiente con los encargos, por favor. Yo ya no me abuso. Yo ya no me abuso. Yo ya no me abuso. ¿No quiere oro que también hay de Saruma? Sí, le faltó pedirle oro que se te diga de Saruma. Quiero las minas, quiero las minas. Quiere el socavón. Sí. ¿El soca qué? Ya está ahí nomás. ¡Ah! Oiga... ¿Se te infló qué? Él estaba bien de gases, pero el dolor era en la espalda. Tú pensé que era un cólico de gases y resulta que no era. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque me fue a hacer el examen de... Ah, sí te pusiste pilas. No, yo en eso soy bien... Cuidadoso. Cuidadosito. Ajá. Me acuerdo que fui donde mi tío, que en paz descanse, el doctor Roberto Ullimorbaquerizo, y Roberto cuando yo iba a pedirle que me saque encima del corazón, me dice, ya no molete. Entonces le dije, pues, ah, bueno, ya, ok. A las cuatro de la tarde me llama y me dice, llámalo a Juan Tanca que le quería ahora leer tu examen, porque el doctor Tanca es mi médico. Ese es un hombre excepcional. Y ya, lo pusieron y le empiezo a leer. Y primero me demoran y Roberto me dice que nunca había hecho una... Yo no había oído una mala palabra, Roberto, en mi vida. Y me dice, carajo, apúrate que estás infartado. Yo le leo a Juan Tanca el examen y el otro que en mi vida le voy a ir a un ajo, la misma. Carajo. Y me morí. Entonces me dice, vente aquí que yo consulto con Agustín Lor. Ahí lo conozco yo, Agustín, y le hicimos panas. Somos excelentes amigos. Cuando hicimos el cateterismo vimos que no pasaba nada. Fue un viernes. Nos tomamos dos botellas de vino tinto. ¿Esa noche con todo el cateterismo? Esa noche, el cateterismo fue en la tarde. En la noche nos tomamos dos botellas de vino tinto que llegó Agustín. Y el sábado... Qué responsable, ¿no? No, el vino tinto es un gran... Sí, pero no dos botellas. Pero éramos tres. Dos botellas de vino tinto el sábado y dos botellas de vino tinto el domingo. Y ahí fue cuando me recetaron dos copas al día. Y Juan Tanca, que me conoce desde tierna edad, yo, me dijo, a ver, son dos copas diarias. No son acumulables. Tú no es que me vas a decir que como no tomaste linudes, ni martes, ni miel, ni miel, ni el sábado te tomaste doce. No. Son dos diarias. Si algún día te olvidaste, salado. Son dos diarias. Ah, perdón. Copas. Pequeñas. No me vas a sacar una copa de highball, de una copa de ice, de como es de Long Island Ice Tea. Ya me tenía marcado. Ya te he marcado. Y digo, ¿y usted cómo va a creer que yo voy a hacer eso? Te olvidaste de la prescripción, ¿no? ¿Cierto? Chicos, faltan ocho minutos. Hemos fregado, refregado, pero quiero hacer la pregunta por lo que realmente los traje. Es un análisis sociológico. ¿Análisis sociológico? Exacto. Perdóname, mi querido Rodolfo. Algo está pasando. Escúchame. Algo se está cocinando en este mundo. Stalin. ¿Qué pasó en Chile? ¿Cuántas tazas de café tomó el día? ¿Qué pasó en Chile? Cuéntame. Tienes que contestar primero la pregunta. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué sigue pasando? ¿Qué sigue pasando en Chile? Cuéntame qué pasó en Chile. Tres palabras. A ver. Un Estado fallido. Sometido. Sometido un Estado. y ha entregado el monopolio de las armas y de la fuerza a grupos insurgentes, delincuencia organizada y todo el discurso del grupo de Sao Paulo. Escúchame, pero también hay... Tres palabras. Stalin. También hubo un destape sexual. O sea, la gente... ¿Sexual o social? Sexual también. Perdón, yo no he visto eso. El café, el café, el café, el café. Oye, la gente en la calle se hizo el amor. ¿Qué pasa de café tomó usted? Ah, no, no, no. Explíquese bien. Sí, sí, sí. Que en la calle se... Pero ¿por qué no contesta? A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué tiene que ver con todo eso? No, no, no. ¿Qué tiene que ver el desnudo con lo sexual? Usted dijo que había un destape sexual. También sexual, porque... No, no. El desnudo también es artístico. Ya, ya, ya. Escúchame. Por favor. A ver, a ver. Que España nos extrañe, pero yo estoy escandalizado. Yo también, pues. O sea que... ¿Dónde está la reserva cuando pintó la maja desnuda? ¿Dónde está la reserva de los prejuicios que usted tiene? Escúchame, ¿por qué razón hubo tanto...? No, creo que estamos... Stalin, ¿por qué resumió tanto alboroto de todo tipo? Mira, Chile ha vivido un proceso durante 32, 34 años. Como ejemplo, las antípodas de un país, como ejemplo para, no solamente con América Latina, sino para muchos países desarrollados del mundo. Sin embargo, su crecimiento no se correspondía, fíjate, su crecimiento económico no se correspondía con una redistribución socialmente justa. Y las nuevas generaciones que nacieron alrededor de todo este proceso de concertación, de diálogo, de la diversidad de los gobernantes de izquierda a derecha, y más de izquierda que de derecha... Abrumadoramente. Abrumadoramente, más izquierda que de derecha. Te dan a entender o te hacen comprender que el problema del modelo económico y de manejo político no es un problema ideológico, es un problema de redistribución de ingresos que te va creando la fractura social permanente, independiente de que tu crecimiento sea sostenido. Entonces, porque las teorías es que países que se desarrollan cierran su brecha social. Ocurre que... No necesariamente. Por eso ocurre que en Chile... Claro, eso que estoy diciendo. Ocurre que en Chile, un país sostenido en crecimiento... Pero si todos pensamos que Chile es perfecto. La perfección está reservada al señor. Me extraña que no conozca eso. No existe eso. Que todo iba bastante bien y que realmente... No, es que sí iba bien. Ahora, pregúntate... Y que la gente estaba contenta económicamente y que tenía mucho poder adquisitivo. Andrés Oppenheimer entrevistó al ex presidente Lagos. Socialista. Lagos no es que... Lagos es socialista. Y entonces Lagos le contesta con... Para explicarle el tema, le contesta con una anécdota. Me dice, yo pasé para la elección anterior que hizo campaña por Bachelet, aunque perdió. Fui a unos lugares donde en mi gobierno construimos casas. Era para gente que necesitaba que le construyan casas. Yo escuché la entrevista. ¿Sabe que llega? Y entonces la gente se la acerca. Dice, oí vos. Como dicen los chilenos, oí vos. ¿Cómo se te ocurre, vos? Se están... De que nos hace la casa y no nos pusiste espacio para guardar el carro, vos. Garaje. Entonces Lagos le hizo Oppenheimer. Que se quedó como loco. Y le dice, pero es que yo hace 20 años nunca me imaginé que usted iba a tener carro. Y el otro le dice, no huevón, yo tampoco. Pero ahora tengo carro. ¿Por qué no me hiciste garaje? Es la insatisfacción... Del ser humano. Exacto. El ser humano nunca está contento. Más allá de... Chile con el índice guini rompe toda la farsa de que no ha habido... Redistribución y todo. El índice guini de Chile es el más bajo de América Latina. El más bajo de América. A ver, lo que pasa es que Chile creó una clase media cada vez más grande. Y cuando viene la contracción que le coge a toda Sudamérica, hay un montón de gente joven especialmente, que como ya no hay bonanza económica, no tiene trabajo. Entonces mira que los otros sí tuvieron y ellos no tienen. Y obviamente eso no funciona. Obviamente, como dijo uno de los presidentes de las cámaras chilenas cuando estaba este relajo en su peor momento. Textualmente, refiriéndose a sus coaligados de las demás cámaras, nos vamos a tener que meter la mano al bolsillo y nos va a tener que doler. Porque esto no puede seguir así. O sea, él dice, este sistema ya no puede seguir así. Y entonces nosotros, los que tenemos la plata, nos vamos a tener que meter la mano al bolsillo. Yo quiero oír cuando en Ecuador algún... Iba a tener una barbaridad. Alguno de las cámaras diga eso, que se va a tener que meter la mano al bolsillo. Mira, Marielita, sobre lo que analiza... Rodolfo. San Rodolfo, por favor. Ya, hermano, ya vamos a ver si te llevamos a la tarde. El vicepostulador... ¿Cuáles son los modelos o cuándo los modelos te generan oportunidades de crecimiento y desarrollo de sostenibilidad y te dan ascenso social? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que decía Rodolfo. Nuevas generaciones que se desarrollaron en todo ese proceso, que tuvieron oportunidad de ascenso social. Hoy sus demandas son diferentes. ¿Qué te parece? A lo que hace 20 años se demandaba de esa población. Entonces, el gobierno no tiene respuesta a eso, porque no se preparó en un modelo de oferta para satisfacer ese nivel de crecimiento de ese estrato social. Pero ya no son necesidades básicas. Y se generó una crisis. No, no. Perdón. La educación y la salud son necesidades básicas. Educación y salud. Perdón, perdón, un ratito. A ver. Anda a estudiar por la Universidad de Chile. ¿Te cuesta una fortuna? Solo el 20% es gratis. El 80% de la educación privada y pública es pagada. Y es carísimo. Y yo te diría que ni siquiera el 20%. Es una barbaridad lo que se concentró en Chile. Igual con la salud. Entonces, no puedes irte un... Ve, todos los extremos son malos. Son malos. Así es. Ahora, lo grave es que de los seis gobiernos, o siete con este, que han pasado desde que se cayó Pinochet, cinco han sido de izquierda. Cinco han sido de izquierda. ¿Y por qué no arreglaron ellos el problema? ¿Y por qué dicen que es grave? ¿Y si hubiera sido lo inverso? Se supone que ellos tienen la filosofía de mejorar la distribución, tanto el Partido Socialista como la democracia cristiana. Ellos tienen la filosofía. En Chile están de izquierda como el Partido Socialista, la democracia cristiana. Hermano, ellos tienen la filosofía de una redistribución socialmente justa cuando hay dinero en el Estado. Pero Chile tiene dinero. Cuando hay dinero que uno paga y ahí, cuando se le termina, olvídate, no hay problema. Pero es que ellos nunca se le terminan. No, no, a ellos siempre lo tienen. Pero no ha habido una planificación de política redistributiva y social. Bueno, pero yo cojo lo que dice Rodolfo. Ojalá. Se tomó el tema de querer hacer algo por Chile, los de las cámaras y la gente que tiene más dinero. ¿Van a hacer algo por Chile? Claro. ¿Van a hacer algo por Chile? ¿Van a tratar de cambiar el modelo? No, no, a ver. Primero que nada, ya se aceptó cambiar una cosa que yo no sé cómo duró tanto, que fue la constitución que le dejó Pinochet. Esa es una constitución impuesta por la dictadura. Yo no discuto si es bueno o mala. Una constitución impuesta por una dictadura, por definición, no puede ser la constitución de un país. Pero en Chile se acomodaron todos. Se mandó 32 años. Se acomodaron todos. Larga, ¿no? La constitución. No, no, es que le tiene candados. O sea, necesitabas para cambiarla unas mayorías que eran imposibles de tener. Pero ya Piñera acepta poner sus votos en el Congreso para, sumado a lo de la democracia cristiana, el Partido Socialista, etcétera, cambiar la constitución. Que era un reclamo. Ahora, lo que ha pasado en Chile, hay una parte que es parecida a la de Quito, pero peor, ¿no? Si el descontento fue primero por el metro, que gritaban, mira lo que gritaban, no son 30 pesos, son 30 años. Son tan cretinos que no se acuerdan que hace 30 años el presidente de Chile era Pinochet. Sal de pues a la calle a Pinochet a reclamar. No podía. No, a ver. Lo mataban. No salía por Marloné. No salía. Entonces, si el reclamo fue la tarifa del metro, ¿cómo puedes entender tú que hayan quemado todo el metro de Chile? Ahora, otra cosa, Rodolfo, que me parece bien. Eso es ilógico. La gente es pobre. Los ricos andan en Mercedes, o en Agui, o en BMW. A Stalin. Claro. A mí me parece también un tema muy preocupante es que no hay legitimidad en la intermediación social y en la demanda social y política. Los partidos desaparecieron. Los liderazgos, igual que aquí. Acuérdate que en toda la crisis del 3 al 11 no tenías estructuras de partido en la calle. No sabíamos así escuchar. No tenías liderazgo. No sabías. Pero el gobierno, perdóname, pero el gobierno sí sale. Es más, lo hemos dicho. Queríamos que Lenín salga a las cadenas. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora sale? Queremos que nos digan algo. ¿Cómo me hablé de la cadena? Que cuando el señor terminó de hacer cinco minutos de cadena, yo me mamé dos horas entrevistando a todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sabe qué atinar en esta coyuntura y mejor lo despedimos. Sí, no, estuvo bien, estuvo bien. Ahora, Rodolfo dice, mejor que no haya intermediación. Claro. En la coyuntura, aquí, en la coyuntura era importante. Era un problema. Porque si no, politizabas más y la contradicción se agudizaba. Entonces fue bueno y va a ser bueno en todos los países que se mantenga ahí. Relativamente. Porque el partido que estaba detrás del golpe no salió a la luz. Porque no podía. Porque no le salió. Porque si no hubieran salido a la luz. Bueno, no están en la luz, están en México. Ahora están en la clandestinidad todos. ¿Qué tanto peligro tenemos de que vuelva a pasar? Claro, va a pasar las veces que sean necesarias. Si tú no cierras las brechas y los contentos sociales y no planteas un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo, en lo político, en lo social, en lo cultural, estas cosas vuelven a ocurrir. Se habla del Foro de Sao Paulo, se habla también de un tema ruso. ¿Ustedes creen que sea un movimiento mundial o es un tema específicamente de Sudamérica? El tema ruso es broma. Me da risa. ¿Te da risa? Lo del Foro de Sao Paulo, que ahora ya no se llama Foro de Sao Paulo, sino Grupo de Puebla. Ah, sí, es verdad. Es el Grupo de Puebla. Sí, exacto. Tienes toda la razón. Eso no me da risa. Pero a ver, Putin tiene un problema tremendo él en la Federación Rusa, de que por las sanciones por el tema de Ucrania está con la economía tambaleando horriblemente. Así es. Putin no tiene ni ganas, ni plata, ni interés, perdón por la palabra de joder, perdón en un lugar tan lejos como Sudamérica. Así que olvídate de Putin. Ah, no, el Grupo de Puebla sí, por supuesto, el Grupo de Puebla hay gente radicalizada, que lo que quiere es volver a tener a Lula en el Brasil, a la señora Kirchner, que es vicepresidente nomás, y que ya don Alberto Fernández le aclaró que él va a gobernar con los gobernadores. A ver, Jaime Bailey lo anticipó. En miles de entrevistas que dio cuando fue a presentar su libro, dijo, yo creo que Fernández no le va a hacer mucho caso a Cristina. No le va a hacer ningún caso. Eso lo dijo Bailey ya hace tres meses. Yo acabo de escuchar en la mañana en una conferencia. Estaban festejando la caída del Buro de Berlín. ¿Los 30 años? Eso, los 30 años. Un alemán y un peruano que lo llevamos a la radio. Me quedé loco cuando me dijo, mira, esto es el corso y el recorso de la política, pero le quiero decir que en Argentina el peronismo nunca se fue, siempre estuvo. Cristina es peronista y Macri es peronista. Claro. ¿Macri no? Sí, pero él lo explicó por qué, escúchame. Todo. Escúchame, escúchame, pero él lo explicó, no. A mí me llamó la atención cuando he oído eso. En Argentina todo. Hay diferentes colores del periódico. Todos son peronistas, todos son peronistas. No sé si Macri, pero hay diferentes colores de peronistas. Macri era peronista, De La Rúa no era peronista y Alfonsín no era peronista. Cuando me dijo todos los poderes que estaban detrás de Macri y los identificó como peronismo, me dice entonces qué es, a quién representar. Ya, pero él, como tal, no, no, no. Mira, mira. Ya, pero es una verdad a media, es una verdad a media. Es una verdad a media. No, en Argentina te la refutan. Sí, sí, sí. Estaba hablando. Con argumentos. Estaba hablando. Mira, yo acabo de llegar de la Argentina. Estuve, me fui del 31 de octubre al 5 de noviembre. Ya. Ah, sí. Claro, y el dólar blue, que al día siguiente de que Fernández ganó solo con 8 puntos, cuando todas las estadísticas hablaban de que ganaba con entre 18 y 20. Así es. Macri remontó, es más, si la campaña dura dos semanas más, hay dos vueltas. Dos vueltas. Porque en Argentina no hubo dos vueltas porque solo en Argentina tú no necesitas el 50 para ganar en primera vuelta. Si no 10. Si no el 45. Claro. Porque tampoco le ganó con 10, le ganó 48 a 40. Le ganó porque llegó al 45. Claro. Lo cual es una barbaridad porque la mayoría más uno es 50 más uno. 50 más uno. Pero bueno. Y los mercados se cambiaron mucho, se calmaron mucho. El blue se fue a, el cambio blue, que ya no le llaman mercado negro, sino blue. El cambio blue que se fue a 80 pesos el lunes y martes. En picada. Es más, yo llegué y cambié a 62, lo cual igual es una barbaridad porque yo estuve en mayo de este año y cambié a 44. A veces 62. La Argentina para nosotros, exceptuando lo que es compra y venta de bienes inmuebles y de alquileres, es una maravilla. Otro ejemplo. Mujer de mundo, el señor hombre de mundo. Ustedes han oído hablar de la marca italiana Maserati. Alfa Romero. Maserati y Alfa Romero. Claro. Cara, ¿no? Alfa Romero acaba de sacar en la Argentina el SUV, el 4x4. Sí, oye. Pero aquí el Ecuador también lo están vendiendo ya. Sexto. ¿Ya? Adivina cuánto vale en la Argentina ese carro, el SUV. ¿Cuánto crees que vale aquí? Aquí vendrá 150 mil dólares. ¿Ya, ¿sabes cuánto vale en la Argentina? ¿Cuánto? 8.900 dólares. Sí. Y te voy a mandar la foto y aquí te voy a mandar la foto. No, no, hermano. Yo lo voy a ver. Lo vi porque sacaron un anuncio a mitad de páginas de La Nación, que es el periódico más antiguo y serio de la Argentina. Oye, ¿la nata todavía continúa o lo votan de los micrófonos? No, la nata continúa. No, la nata continúa. ¿Va a continuar? Su irreverencia. Si Cristina no lo pudo votar. Su irreverencia es lo que lo mantiene. No, porque en la Argentina eso es normal. Claro. Pero la nata se distingue. ¿Sabes qué? Pero yo te digo una cosa. Yo sería feliz haciendo mi bullshit speaking en Argentina. Claro. No te diría mucho, claro. En Argentina no hay problema. Yo he visto programas en que llevan un ministro y en entrevistar le dicen, pero ¿cómo puede ser tan farsante, tan caradura, tan chantapufi, tan hijo de tal por cual, pero con todas las letras? Sí, sí, sí. Y nadie se escandaliza. No se dio la ley de comunicaciones en Argentina, ¿no? No pasó. No. No pasó. Mira la diferencia. Se votó, pero no pasó. No pasó abrumaduramente. Mira las diferencias que hay en Argentina. Aquí en el Ecuador entrevisté a un ministro y le dije, ¿usted es de escritorio o de territorio? Casi se para y se va. Ay, no te creas. ¿Sabes cómo le hubieran preguntado? Así. ¿Vos sos un vago hijo de tal por cual o vos laburás? Así decimos. Porque era un ministro que nunca salía, yo no lo veía nunca en territorio. Le dije, ¿usted su accionar es de escritorio o de territorio? Ese man casi no sabía por dónde salir. Pues Garantina se lo veía así de frente. ¿Vos laburás o sos un vago de él? Así es. Así te pregunto de la mentira. Y Marielita también allá. Uno y nueve. Escúchame. No. Escúchame una cosa. Marielita sería la heredera de Mirta Lejant. De Susana. De Susana. No, de Mirta, porque me gusta más entrevistar. Es verdad. Escúchame una cosita. Marielita, ya para finalizar. ¿Por qué están? ¿Ya nos vamos? Sí. Es que es hasta las nueve. Perdón. ¿Qué? Uy, el mucho café de sarupa. La confesión de parque, relevo de prueba. Te quiero que vayas de largo. Que conste, que conste, mi querido, que me conste. Eso era en la época de los noventa, Rodolfo. Ya no hago eso. Alexis, una pregunta. ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame. Nunca contestó la pregunta de cuántas tazas de café tomaba al día, no sé. Sí, no tiene por qué contestar tampoco. No, ¿sabe por qué no contesta? Porque la cifra nos haría desperdiando la risa. La delata, la delata. Pero yo los veo a ustedes muy tranquilos en relación a los problemas sociales que podrían haber en este país. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que esté muy estresado? ¿Qué quiere que nosotros vamos a resolver los problemas del país? Por favor. Afortunadamente. Afortunadamente no es nuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos que tener, nosotros los ciudadanos de a pie, ¿tenemos que tener temor? Ustedes que entienden todos los días. Si somos de a pie nosotros. No solo temor, sino estar preparados. ¿De qué manera? Una de las, mira, todos los fascismos y todas las dictaduras, lo primero que hacen es tratar de desarmar a la gente. Correa lo hizo. Pues yo te digo una cosa, hay con ley y todo que hay. La próxima vez que la Conalle se pretenda tomar Quito, los van a recibir a tiros. Y no va a ser ni la policía ni el ejército. ¿Estás al aire? Va a ser la gente. ¿Estás al aire? Estoy diciendo, yo lo estoy diciendo que lo voy a hacer yo. Yo lo que te digo es una cosa, después de la destrucción que hicieron en Quito, si estos caballeros piensan que van a poder volver a entrar a Quito como entraron para hacer lo que hicieron, están confundidos con el Día de la Madre que es en mayo. Y estamos en noviembre. No lo pueden volver a hacer. Yo sí vivo. ¿Tú has ido a Quito a ver lo que hicieron? Yo fui recién ahora. Ahora en el feriado. Pero tú sabes cómo está la gente en Quito. Sí. Está enardecida. 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 No. No, no. A ver, a ver, a ver. Mi cuñada. Aquí no, en la costa no pasó nada. No pasó nada. Mi cuñada que es quiteña y que lo vivió porque. ¿Tu cuñada? Mi cuñada es Posseleo. Ah, ya, yo pensé que se había vuelto a casa y no nos habían invitado ni avisado. No te preocupes. Eso hubiera sido una noticia. Terrible. Esa bomba. No, hubiera sido un patrimonio de incógnito. Porque si no te salió todo en el feriado. Eh, clandestino. No, diga, diga privado. Clandestino es otra cosa. Ya le dijeron clandestino. Oh my goodness. Ha rompado. Ha rompado. Pero eso no es patrimonio. Oye, Marielita, no se deje llevar por estos senderos que son. Yo no le he llevado por ningún sendero, mi querido Alexis. Está limpio. Usted sabe que este hombre es una contradicción viviente. Su primer nombre es de un emperador, de un zar ruso. Y el segundo es de Stalin, que era un comunista ruso. Pero no se ha constituido un dilema existencial para mí. No. He podido coexistir. Así es, nos consta. Por favor. Yo recuerdo de Catalaya discusiones sobre el tema. Son dos amigos míos también de las radios ellos. A ver, chicos. Me acuerdo que mi cuñada, este fin de semana, para finalizar. La esposa de Leo. La esposa de Leo me dijo. Salúdémelo, por favor, Leo. Gracias. Yo sé que tú lo quieres. Un compañero de la asamblea. Sí, yo lo sé. Pero ella habló del tema de Quito, de cómo iban la gente a asaltar las casas con un odio que yo me asusté. Claro. Una cosa que yo dije, señor, esto en Quito. Si ella está así, que es una mujer tranquila, ¿cómo está el resto? ¿Cómo reacciona la gente? Ratificando lo que dijo Rodolfo, que yo creo... Es que todas las cosas, Mariela, las cosas causan reacciones, pues. A ver, yo quiero antes de terminar. Sí, eso es peligrosísimo. Pero nosotros, exacto, nos... Perdón, dime. Eso que tú anotas es tan importante, ahora sí, seriamente mirarlo. Sí, sí. En el momento histórico y en el comportamiento social. Sí, eso es. Quiero dejar un buen mensaje para la gente de Radio Fuego que lo está escuchando. Déjame decirte que cuando la gente reaccionó en Guayaquil, en Quito, a defenderse de las turbas de Nardecida, en ese momento dijo, estoy desprotegido por el Estado. Correcto. Primero. Le estaba roto el pacto social. Eso. Ya, ok. Primero, entonces ha dicho, el Estado tiene la obligación privativa de entregarme y darme seguridad y paz. Tiene el monopolio de eso. Escucha, ¿quiénes? Y los ciudadanos tenemos el derecho de recibirlo. Entonces, no había nada de eso. Constitucional, garantizado por la Constitución. Garantizado por la Constitución. Fallaron las dos cosas. Fallaron las dos cosas. Pero no solamente eso. Entonces, cuando el ciudadano observa que no existe esa protección, ¿sabe lo que pasa? Empieza a contratar seguridad y protección con sus propias manos. Se organizan los barrios para sacarlos a patadas. No solamente eso. Se crean las mafias que van a ofertarte control y seguridad. Protección. Protección, perfecto. Así se crearon las mafias italianas. Así es, pues. Así se crearon. Y no solamente. No, y los colombianos también. Los paramilitares. Y no solamente eso. Pero no saben en qué momento eso también te repercute. Correcto. Y no saben en qué termina esto. El gobierno pierde la confianza social y se delegitima en su poder y en su acción. ¿Cuál sería la propuesta entonces? Déjame terminar. Voy a terminar. A ver. Luego de eso, no contento con la incapacidad de un Estado y de un gobierno de garantizar estos derechos, le entrega el monopolio de las armas. Escúchame. Esto es muy importante. Le entrega el monopolio de las armas y de la seguridad. ¿A quién se las entrega? ¿A los grupos anárquicos, delincuenciales? A los que no les importa la ley. Que se metieron dentro de un derecho de la resistencia. Bueno, eso es un supuesto. No, no. Es que eso está comprobado. Para distorsionar. No, no, no. Para distorsionar una lucha social. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Oye, cuando ese Estado y esa sociedad está licuada, desprotegida, nos convoca a la barbarie. ¿De lado y lado? De lado y lado. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? Ejercer el poder. Ejercer el poder. El poder no lo puede. Si perdón al señor, lo eligieron para que ejerce el poder, no para que lo compartan. Si tú tienes el poder, tienes que ejercerlo. No puedes ceder los espacios. Ven, vamos a coincidir en algo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que a don Vicete Rocafuerte le hacían esto aquí? No. ¿Sabe por qué? Porque don Vicete Rocafuerte fusiló como 80 personas. ¿Usted cree que al doctor García Moreno le hubieran hecho esto? No. Y al general Lanzaro tampoco. Sin embargo, paró. ¿Pero por qué paró? Porque el presidente se vino a Guayaquil, pues. Si fue una de esas fue la jugada genial. Obvio, 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 obvio. Paró y realmente no llegaron al punto que llegó Chile. Aquí hay otro problema. No llegó, gracias a Dios. Y Rodolfo va a entender. Y Mariela, mira. Aquí hay otro problema. ¿Cuántas tazas de café tomé? Ya es un problema. Ya es un problema. Y el doctor no ha contestado. No, ni lo van a conseguir. El problema es el siguiente. Yo me puse a investigar, acuciosamente, por qué el Estado y las fuerzas públicas no reaccionaron para frenar esto. Fíjate cómo. Hay una respuesta simple. Artículo 293 del Código Orgánico y Tribunal Penal. El uso progresivo de la fuerza. ¿Quién quiere tener que disparar y que luego te acusen de hacerse de homicidio? Ya. Como hay un montón de policías acusados por ese artículo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero es mucho más barbaridad. Fíjate. Que los Estados no reaccionan frente a eso. El uso progresivo de las armas. Porque la superestructura mundial sobre los derechos humanos, ¿no es cierto? Se crea como contrapoder del Estado por los supuestos abusos que pueda cometer por la fuerza y con las armas. Entonces, ellos se protegen. ¿Pinochet terminó preso? No, no. Fujimori preso. No, Pinochet nunca terminó preso. Perdóname. Bueno, casi. Frente a esa situación. No sé si lo cogieron preso, pero estaba sindicado. Frente a esa. Y Fujimori preso. Y muriéndose en la cárcel. Pero son dos realidades diferentes. Acá estamos hablando de que fue por otra cosa. Hay que realmente poner... A ver, señores. Ustedes dos han venido a incendiar radiofuego. Déjame. Es que esto es fuego. El tema es que me den, por favor... Radiofuego. Que me den, por favor... Que me den, por favor, soluciones. O sea, ustedes solamente meten el dedo en la llaga. Pero yo no veo que ustedes, ninguno de los dos, me haya dado alguna solución para el gobierno. Es que solo permiten... No me dejen terminar. Es que solo critiquen. No me dejen terminar. Solo critiquen. Ahí voy. No estamos criticando. Ustedes no pueden criticar a las dos partes. A las dos partes están criticando. Y eso me molesta a los periodistas. Déjame la solución. Los periodistas como ustedes, que son periodistas políticos, dame la solución. Te doy la solución. La solución es... Escucha. La solución es... Una convocatoria a una reforma constitucional. Sí, no a una constituyente. No a una constituyente. ¿Y qué debe reformar? Cuando se aprobó la constitución vigente... 2008. En la crisis del discurso de la izquierda y de los sectores progresistas, incorporaron en la constitución el progresismo de derechos que apuntan a las minorías. Fíjate cómo es esto. Y que favorecen a la delincuencia. Hay que cambiar. Hay que hacer una reforma. Para que pueda el Estado actuar. Para que los ciudadanos puedan defenderse. Que no podemos poder. Para evitar el anarquismo social irresponsable que se ha presentado. Hoy no podemos. ¿Cómo controlamos eso? Ahí hay una solución. Yo lo conmino. Me ha dicho... Espérate, le falta una parte. A ver, ahí va, completa. Aquí hay que corregir una cosa. La constitución del 98 dijo que el Ecuador era un país multiétnico. Y es verdad. Es verdad. La del 2008 dice que es un país plurinacional. Es una imbecilidad. ¿Cuál es la diferencia, perdón? La etnia quiere decir raza. La nación es el paso anterior al Estado. Cuando tú dices que es un Estado plurinacional. Ya pues los señores dicen que quieren tener un ejército propio. Si son naciones. Y además otra cosa. Obvio. Y además otra cosa, Mariela. Nuestra constitución dice que estamos en un Estado unitario. Correcto. Pero sin embargo la constitución le otorga a los indígenas en su territorio. Por el derecho constitucionario. ¿Cómo es eso? Constitucionario. El derecho a la justicia indígena. Le otorga el derecho a la justicia indígena. Un país tiene dos formas de justicia. Escúcheme. Escúcheme. El derecho al territorio. ¿Y por qué? Porque la forma de propiedad. Ellos están hablando en base a la constitución. Correcto. Porque la forma de propiedad. Déjame terminar por la idea. Porque la forma de propiedad en estas comunidades indígenas. Son comunitarias. Son comunitarias pues. Entonces. ¿Eso qué significa? Que manejan coercitivamente la redistribución de uso de los bienes naturales y del territorio. Y los coercionan y las personas los coercionan para que salgan. Entonces. ¿Por qué no han planteado? ¿Tú has escuchado que ellos quieren la propiedad de la tierra? Nunca. Porque este es el interés de la estructura. El mismo relaciones de poder y la misma estructura de la tierra. Históricamente. ¿Quieres caerte de la silla? Bueno. En la justicia indígena que se aplica en los territorios del... Tan famosa. Tan conocida. Si sabes que hay conductas que para la justicia indígena no son delitos. ¿Por ejemplo? ¿Quieres caerte de la silla? Claro. La violación no es... El incesto tampoco. No es delito. ¿Qué te parece? El incesto tampoco. ¿Qué te parece? Ah. ¿Y sabes quién me lo dijo a mí? Claro. Lourdes Tibán conversando en la asamblea del tema de la justicia indígena. Claro. Y cuando me dijo eso yo me quedé como loco. Le dije, ¿qué? Claro. Ellos tienen otra compromisión. Señores, gracias por haber venido. Me encanta. Usted tiene que hacer la síntesis de lo... No puede, por favor. Están en Poveda y también Rodolfo. ¿Cuántas tazas de café toma el día? Dos. A veces. Escúchame. Dos docenas. Chicos, exacto. Chicos, gracias por estar acá. Me encanta. Me encanta que hayan venido. Yo creo que esta propuesta que hace Stalin es importantísima para todas las personas que nos están escuchando y ojalá que ustedes que entrevistan todos los días, pues obviamente personeros del gobierno puedan llevar esta propuesta también cada día a los micrófonos. No, yo también lo transmito y obviamente ustedes también ser entes para que esta se lleve a cabo. Así que ojalá. Quiero entrevistarlos después de unos seis meses y saber... Otro vez. Y para decirles... Sí, no, a ti unos seis meses, a ti no sé. Y que me digan que han logrado algo. Porque si no, están arando en el mar. ¿Ok? Muchísimas gracias. ¡Una y veintiuno, señores! No puedo... Me encanta usted. Podemos agradecerle por habernos invitado. Sí. Agradecerle al público que nos metimos en una tertulia, ¿no? Que realmente pasó de lo coloquial a lo serio, a la propuesta, al análisis. Aunque Pacho no esté de acuerdo con que vengan porque hablan mucho de política, él. Pachito, para que vea que no hemos hablado de política. Hemos hablado de coyuntura. Así es. Sí o no, qué diferente hablar de política. Freddy, ¿usted qué dice? ¿Usted qué lo tuvo acá en el cable? A ver, ¿ustedes qué han observado? A ver, ¿qué han observado? Es un nuevo estilo, es una nueva visión. Solo para los viernes. A mí lo que me preocupa es lo que le echa al café. Bueno, gracias, Mariela, por invitarme. Gracias, chicas. ¡A ti me diamo, Carice! ¡A ti me diamo! Gracias. Ya estamos fuera del aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!